El Papa Francisco en su alocución de hoy previa al rezo Mariano del Angelus ha reflexionado sobre el evangelio de hoy que recoge el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús después de haberlo bautizado en el río Jordán. Al respecto reflexionó sobre la importancia de ser libres de los apegos, de cultivar la virtud de hacerse a un lado. Nos cuestionó si somos capaces de hacer sitio a los demás, de escucharlos, de dejarlos libres, de no atarlos a nosotros pretendiendo gratitud. El Papa nos preguntó si somos capaces de atraer a los demás hacia Jesús o hacia nosotros mismos. Y siguiendo el ejemplo de Juan nos preguntó si sabemos alegrarnos de que las personas emprendan su propio camino y sigan su llamada, incluso si eso implica un poco de desapego respecto a nosotros y si nos alegramos de sus logros con sinceridad y sin envidia. Juan el Bautista hablando de Jesús dice, a él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Al respecto del Papa Francisco hablando de Juan el Bautista, explicó que esta declaración revela el espíritu de servicio de Juan. Él fue enviado a preparar el camino al Mesías y lo hizo sin ahorrar esfuerzos, dijo el Papa. Humanamente se podría pensar que le se hará entregado un premio, un puesto relevante en la vida pública de Jesús. En cambio no. Una vez cumplida su misión, Juan sabe hacerse a un lado. Se retira de la escena para dejar el sitio a Jesús. Ha visto al Espíritu descender sobre él. Lo ha señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora se dispone a escucharlo humildemente. Juan el Bautista armismó el Papa, predicó y reunió discípulos, lo formó y sin embargo señaló al Papa Francisco no ata a nadie así. Este es el signo del verdadero educador, remarcó, no atar a las personas a uno mismo. Juan pone a sus discípulos sobre las huellas de Jesús. No está interesado a tener seguidores, a obtener prestigio y éxito, sino que presenta su testimonio y luego da un paso atrás para que muchos tengan la alegría de encontrar a Jesús. Con este espíritu de servicio, con su capacidad de dejar sitio, Juan el Bautista nos enseña una cosa importante, enfatizó Francisco, la libertad respecto a los apegos. Sí, porque es fácil apegarse a roles y posiciones, a la necesidad de ser estimados, reconocidos y premiados. Sin embargo, para el Santo Padre este apego, aunque sí es natural, no es bueno, porque como dijo el Papa, el servicio implica la gratuidad, el cuidar de los demás sin ventajas para uno mismo, sin segundos fines. Nos hará bien cultivar como Juan la virtud del hacernos a un lado en el momento oportuno, testimoniando que el punto de referencia de la vida es Jesús. Hacerse a un lado, aprender a despedirse, he cumplido esta misión, he tenido este encuentro, me hago a un lado y dejo lugar al Señor. Aprender a hacerse a un lado, a no tomar algo como una recompensa para nosotros. Libertad de los apegos, esto dijo el Papa, es importante para un sacerdote, que está llamado a predicar y celebrar, no por afán de protagonismo o por interés, sino para acompañar a los demás hacia Jesús. O en los padres de familia que educan a sus hijos con sacrificios y luego los dejan libres para que sigan su propio camino en la vida. Al respecto, el pontífice dijo que es justo que los padres sigan asegurando su presencia, diciendo a los hijos, no los dejamos solos, pero con discreción, sin intromisión. Liberarse de los apegos y hacerse a un lado cuesta, recordó el Papa Francisco, pero es importante hacerlo siempre, en todo momento, en la amistad, en la vida de pareja, en la vida comunitaria. Es el paso decisivo para crecer en el espíritu de servicio.